Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.com.